No soy un hombre de violencia, pero el rato que veo un ecuatoriano pudiendo importar al Ecuador oro en formato de medallas, digo, ahí debo estar. Hoy tenemos un programa súper especial en donde hemos venido hasta Miami a la UFC 299. Hoy en Experiencias Antes de Morir, UFC Conchito Vera. Y esto nos trajo hasta Miami. Hoy estamos 9 de Marzo y en la noche, esta es la Casella Center. Antes se llamaba American Airlines Arena y si ven ahí hay unos ecuatorianos al lado del tema de UFC. Ya se ven muchas camisetas amarillas por aquí. Esto estamos haciendo dentro de la misma experiencia antes de morir, que fue ir a ver a Leo Campana y Leo Messi. Pueden verla por acá. Aprovechamos el mismo pasaje. El hotel, lo estamos viendo otro, se llama de Elzer Hotel, que estamos, o sea, si ven al frente de esta movida, les vamos a mostrar un poquito. Es una habitación, o sea, es como que una mini suite que está muy bonita. Tiene cocina, microondas, esa cafetera. ¿Cómo y cuánto cuestan las entradas y cómo las conseguimos? Las compramos exactamente el 11 de enero en la página de Ticketmaster. Las entradas iban desde los 450 dólares hasta los 11 mil dólares de ahí cerca de la arena con experiencia VIP. Y aparte habían como unas membresías del UFC que iban entre 90 dólares y 200 dólares. Nosotros con la PAO tenemos dos tickets para la zona 103 que nos costaron más o menos unos 950 dólares cada entrada. Y ese costo de 950 dólares incluye esta membresía de 100 dólares de la UFC porque yo compré muy pronto y dije se va a llenar y antes de coche es huevada mejor prefiero asegurar. Entonces tengo una membresía de la UFC que me permite comprar un par de cosas. Hoy día ya cometí el error en el partido del Inter de Miami de no irme con mi camiseta del Ecuador, pero yo no cometo dos veces el mismo error. Hoy día sí voy con el uniforme oficial. ¡Puta belleza! Oyen ahí ese grupo de ecuatorianos está gritando y se oye hasta acá que estamos a unos 500 metros vamos ecuatorianos que esta noche tenemos que ganar. Como buenos ecuatorianos teníamos que armar preli. A ver si bien esto es comida peruana asiática. Pero creo que uno va aprendiendo de la historia y que ese conflicto que hubo entre Ecuador y Perú por el Cenepa y por Tiwinza y es un peba pasado, somos países hermanos y que bueno que haya cocina latina aquí. Este lugar se llama Julian Henry's, está cerca del lugar donde va a ser la pelea y sé que pronto va a haber un local de comida ecuatoriana también aquí. Tengo que confesarles algo, soy un man cero violencia, no me gustan los puñetes, no me gustan las peleas, me da miedo normalmente estas huevadas, salvo cuando está un compachota mío ahí carajo. No es que tengo una gran emoción, el Nico Bell y el Loco Living, hijo de Pult antes de las 5 de la tarde sentados para ver ya las primeras peleas. Yo vengo por Chito Vera, si está peleando es un brasileño contra un Camerunés, me da pena que el uno le está haciendo sangrar al otro. Pero vengo más porque creo que este puede ser un momento tan importante como la victoria de Jefferson Pérez en el 96 o la de Andrés Gómez en el tema de tenis. Miren un pulto, hola gordito. No olvide que iba a decir. Cosas relevantes que creo deberían saber sobre la UFC y que yo acabo de preguntarle a Charles GPT. Las peleas empiezan a las 6, de 6 a 8 son medio de la gente que está empezando, de 8 a 10 es como que telón y a las 10 empiezan los arrechos. Y dentro de la pelea de los arrechos no hay solo la de Chito, hay 3 o 4 peleas más. Se pronostica que Chito Vera estará peleando tipo 11 y 30 de la noche. Entonces por eso nosotros comemos bien y obviamente nos pegamos un changuito para llegar a gritar bien por todos los que no pudieron llegar a Miami. Pasamos a lavarnos los dientes. Hay que estar bien para estar gritando Chito Vera y desde adelante no digas tus ecuatorianos apestosos. Canya, Cancia Center, ni se cuantos, ya está en todo su esplendor. Esta es la noche en Miami, todos los parqueaderos alrededor están a full. Dicen que hay casi 13 millones de dólares de recaudación el día de hoy. Siempre me ha llamado la atención como Miami, entre su sector público y privado, ha organizado muy bien el tema turístico. Y eso es algo que si ustedes ven los últimos años Cuenca ha hecho muy bien y es el sector público y el privado conjuntamente. Y creo que destaca también en Cuenca el sector académico, entre la U de Cuenca, la San Isidro, varias de estas escuelas de gastronomía que te han hecho que salgan grandes chefs. Aquí hoy mi recomendación a quienes nos estén viendo esto y no sean de Cuenca, es que la verdadera prueba de amor en el siglo XXI no es la cochinada que usted se está imaginando. La verdadera prueba de amor en el siglo XXI es que tu pareja te vea los ojos y te diga, ¿quieres escaparte conmigo a Cuenca? Y una gran opción de hospedaje que tienen es, mirando a la catedral, a la derecha, Casa Firenze. Es un hotel-botiga y pocas habitaciones resérvenlas antes por booking, pero vayan y sientan el verdadero amor en mi ciudad. Hay varios relatos históricos en donde ven que las partes que nos fue bien al Ecuador únicamente fueron cuando nos unimos. El rato estamos, ah no, sí, yo como cuibos, como encebollados, estamos en la cheta. El asunto es unirnos y hoy estamos yendo a ver algo dentro de esa unión que es muy importante entre todos. Preguntarán, ¿qué carajos es UFC? Es Ultimate Fighting Championship. Este es un campeonato de artes marciales mixtas. Y una de las cosas que uno ve, no es que Chito Vera solo viene a meter patadas hacia la loca, el man es preparado. Si ustedes ven sus videos o fotos de ACFU, el man tiene bastante preparación en torno a Jiu-Jitsu o algunas artes marciales brasileñas, que es bastante interesante de saber también. Punto extra a Ticketmaster, que ya funciona con el Apple Wallet. O sea, cualquier cosa, tú te bajas tu entrada al celular, acercas a un escáner y entras de una. En Ecuador tenemos una buena opción que es el Me2Go, en donde pueden ir a ver. Estamos haciendo un evento el 28 de marzo de marca personal para emprendedores que se llama De Invisible a Influyente. Y esto no es ser TikToker o YouTuber. Este es un tema para establecer tus valores y tu autoestima para que tu marca personal te dé dólares. Tienes bastantes opciones de comida, de alitas, hamburguesas, smokehouse, no sé qué habrá en la smokehouse, helados y lo de los tragos que habíamos visto. Pero creo que definimos como buena idea primero ir a ver nuestros asientos. Estamos en el 116, tenemos que ir hasta el 103, que es la nuestra. Tienen hasta bodega taquería y tequilería. Ahí en Cuenca irán a probar la bodega XD. Son unas hamburguesas, pero del hijo de madre, que es una marca registrada por Ulpik. Si tú quieres proteger la marca de tu negocio, que tu exnovio o exnovia no se la robe, Ulpik.com. Nuestra nueva web está del hijo de putas. Una de las cosas para YouTuber, siempre te dicen si hay cómo meter o no hay cómo meter cámaras. Las cámaras grandes no hay cómo, la nuestra es la Osmo Poké 2. Si hay cómo, lo que les han estado jodiendo es la metida de banderas. Chuchas, estamos metiéndose en calzoncillo la bandera para meter. A ver, estamos en la 103, vamos a ver qué tal están los asientos. A ver, llegamos, nuestros puestos están muy bonitos, se ve la arena, ya están dos sacándose la madre. Y tiene estas pantallas de arriba que hace que se vea aún mejor. Lo que les decía, los puestos de arriba son los que costaban 450, los de aquí abajo habían hasta de 11 mil dólares. Que es que ya estás ahí, puta, donde salta la sangre, creo. Se ven algunas camisetas amarillas, pero no es que digas, parece el estadio de Barcelona esto. Ahí hay uno que está con el Raimito. Lo que les decía, que no había muchas camisetas amarillas, en realidad era la luz. Hay full camisetas amarillas. Ahorita se puede ver mejor. Ahora va a haber una pelea de mujeres, que ya echaron con todos sus rounds. Están echando por allá, donde Dulces, el hechero azul de UFC, sale con su canción. Todos estamos expectantes para ver con qué canción entra el Chito Vera. Hoy día Miami parece Salinas. Estamos con mi mano Alfredito. ¿Listo para las Olimpiadas, amigo? Listo, listo. Venimos de acá justo para motivarnos para las Olimpiadas. 2 y 3 de agosto, París. ¿Pronóstico para hoy día, Omali y Chito Vera? El Chito le noquea en el tercer round. Bien. Colorado, pronóstico para el día de hoy. 5-0, ¿te acuerdas si te duele? No. El color coqueta. No. Pronóstico, ¿quién gana hoy día? Chito. ¿En qué round? 3-0. Van Adán y Cisneros. Oye, no estaban requisando las banderas. Sí, sí, pero tocó contra bandera. Dice que metió la bandera en el calzoncillo. Latino, en el calzoncillo, hecho bolita. Nico Bell. Hola, qué gusto. Nico, tocayo. ¿Qué mal? Nico Bell, está dándole feria a su saldo payphone. Me invito a bielas, dragón, el viejo, el hospedaje, todo. Pronóstico para hoy, un año, ganamos. Ganamos en el cuarto round. Nicky Dumas, pronóstico. Pensé que no me ibas a grabar. Nunca pensé llegar tan lejos. ¿Cuántas de que ganamos? Yo soy la más feliz del mundo. No me importa cuándo, pero yo creo que en el segundo. Estamos con Marlon Vera, hermano de Marlon Vera, hijo de Marlon Vera, papá de Marlon Vera y papá del otro. ¿Qué cosa que pasó en la familia en Bandavia? Había visto que estoy en nombres raros, pero todos tengan el mismo nombre, siete cosas movidas, amigo. Chuta, tradición, tradición de mi tierra chone y me gusta, me gusta esa tradición. Y todos mis hijos, mis dos varones son Marlon, mi padre es Marlon, Chito es Marlon y ahí estamos todos los Marlons. Estábamos justo, ya le vimos cara de conocido, de este año de Chito. Qué gusto verte amigo aquí. ¿Cómo se siente la familia Vera, tanto ecuatoriano aquí metiendo relajo en Coral Gable? Me sorprendí. Desde las estelares que llegué, de repente comenzaron a gritar Chito. Desde las siete de la noche, agradecido, agradecido con Ecuador. Es un país maravilloso y realmente con los nervios de punta, esperando que a eso, esa pelea resulte como todos esperamos. ¿Cómo era la niñez tuya con el Chito? ¿Ya se daban de puñetes de chiquitos? ¿Cómo era la huevada? Bueno, Chito era muy relajoso, pero no era puñetero, era relajoso. Pero sin embargo, entrenó Jiu-Jitsu, le fue gustando y de repente un día dijo, quiero ser peleador de otras marciales mixtas y ahora está aquí. Siempre se enfocó y ha ido cumpliendo metas poco a poco. No es que le esté viendo el celular a mi vecino, pero algo que veo full es apuestas deportivas. Como que la gente está full metida en esto. Viendo memes, que sea lo que Dios quiera. Que gane Chito Vera o que pierda, son los malos. Vinimos a la zona 400 para ver a mi primito Matías, que le dieron de sorpresa venir a la UFC. Qué hijo de puta de frío que hace acá. Estamos viendo la sección 415. Si ven cómo se ve, se ve, se ve mejor que mis puestos. Ahorita le sacaron la madre a Semijín y ganó. Bueno, saludo a mi primo Matías. ¿Qué tal la experiencia UFC? Chévere. ¿Quién? ¿A qué hora peleará Chito Vera? A las 11, 12 de la noche. ¿Cuál es tu pronóstico? Le gana en el segundo asalto. ¿A segundo asalto? Bueno, ya se hizo muchas relaciones públicas. Compramos una pizza. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Chito Vera, campeón de la UFC 299. Parece que ahora viene el Undertaker. Todo se pone así de morado. Faltan dos peleas para la principal Chito O'Malley. Ahí está entrando Michael Jackson Quiñones. Acá en Estados Unidos con Michael Beno Page. Se está prendiendo esta mierda. Vamos a ver qué pasa. Ahí viene Chito Vera. ¡Vamos, Chito Vera, cabrón! ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, Tuta! ¡Vamos, Tuta! ¡Vamos, Tuta! ¡Vamos, Tuta! ¡Vamos, Tuta! ¡Vamos, Tuta! ¡Vamos, Ecuador! ¡Cito! 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 Hasta Camilo ha venido a ver la Citovera. ¡Cito! ¡Cito! ¡Olé! 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 ¡Cito! ¡Cito! Está Cito cauteloso. No está andándose duro. Pero bien. ¡Vamos, carajo! ¡Chone, cabrón! Primer round. Suave. Segundo round. ¡Vamos, Vera! ¡Vamos! ¡Chucha por Chone! ¡Vamos! Estamos todos ahí con Citovera. Despegaron. No enrodillarse. ¡Vamos! ¡Vamos, Cito! Ahí ven a Chitovera. Y Trump, atento. Diciendo, págale, puta. ¡Vale, Chito! ¡Dale! Tercer round. ¡Vamos, Chitovera! ¡Vamos, cabrón! Los ecuatorianos estamos en coliseos romanos. ¡Ya no, mátalo, hijo de puta! ¡Dale! 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 Al final del 3x round, explotan la cabeza de gritar... Ni tipo de punta dándolos todo. ¡Bien! ¡Vamos, Chito! ¡Bien! ¡Chucha! Al otro también le está saliendo sangre en la nariz. Se viene el quinto round. ¡Vamos! Termina el quinto round, que hijo de puta, lo dieron todo, se tienen que estar en la que se hace, no da uno, oh my God, a veras, bravo Ecuador, Chito Vero saliendo, grande cabrón, grande, triste por el resultado, estoy con dolor de cabeza, me duele la garganta hijo de puta, deje la farinja y botada, pero con gran admiración por Chito Vero, a él le empezó esto por su hija, es un man que lo ha dado todo y hoy nos dio a los ecuatorianos una gran lección de que vamos a hacer lo que nos dé la gana puta, siempre que nos lo propongamos, pero unidos, el rato que estemos, ay Quito o hay aquí que le esté bollado el cuy, estamos en la chet, tenemos que unirnos como país, solo ahí podremos dominar el mundo.